Música Cada vez que había un stop decía que como... Parábamos En que lugar teníamos que ir Si poníamos el brazo para que los de atrás sepan donde íbamos O los policías Yo lo he tenido un poco mal Porque cuando empecé a venir desde ahí Miré al público y me choqué Bien, ha sido como conducir de verdad Música Les damos unas pequeñas nociones en una clase teórica De lo que es el comportamiento básico De como comportarse como viajero Como conductor de bicicletas O como peatones Y posteriormente salen aquí a la pista Donde ponen en práctica lo que han aprendido Las nuevas tecnologías hay que usarlas En todo momento Y sobre todo con los niños porque les encanta Entonces aprovechamos los parones entre grupos Para que unos 4 o 5 que están esperando Con los IPAD Hagan unos pequeños juegos de seguridad vial Para que conozcan las señales Y también 4 cositas básicas De seguridad vial Claro, el colectivo de mayores también es un grupo de riesgo importante Porque con la edad se van perdiendo facultades físicas Y hay que recordarles Pues eso, que sean conscientes de sus limitaciones Para que a la hora de cruzar la calle se fijen más Que tengan más prudencia Porque a veces los vemos cruzar un semáforo Que se les pone en rojo Entonces hay que incidir también en ese colectivo De una manera importante Va a estar prácticamente abierto todo el día Se para para comer un ratín Y estaremos hasta el próximo viernes Hasta las, creo que recordar, hasta las 5 de la tarde Bueno, pues a ver este Este circuito de educación vial Transportable que tiene Maffre Que bueno, que ha tenido la gentileza De traerlo aquí a Colmenar Para todos escolares Y no solo escolares Sino que también van a venir personas mayores Para, bueno, pues para todos familiarizarnos Y aprender a circular Y que se respeten tanto peatones como vehículos Complementar pues toda la teoría Que van aprendiendo en los colegios Es básica, ¿no? La educación vial ahora mismo No podríamos desenvolverlo en las ciudades Sin tener unas mínimas nociones De lo que suponen las señales Y de todas las normas Que hay que respetar para el beneficio de todos Y bueno, y aquí ponen en práctica Todos esos conocimientos que van adquiriendo en el colaje